Cuba Información Dinero público de agencias de Estados Unidos como la NET, la USAID y la CIA sostiene a decenas de medios digitales con temática cubana que actúan no sólo como altavoz de mentiras y rumores generados en las redes sociales sino, lo que es más grave, como fuente informativa y de análisis para no pocos medios convencionales Repasemos algunos hitos de las últimas semanas en el marco de la crisis por el coronavirus Hace unos días leíamos notas sobre dos supuestos cadáveres abandonados en Cuba que trataban de trasladar a la isla el escenario de caos vivido en países como Ecuador con centenares de cuerpos de fallecidos por COVID-19 en sus calles Los sucesos de Cuba fueron realmente fake news El primero, una muerte por hipoglucemia sin relación alguna con el coronavirus El segundo, un puro montaje sin siquiera cadáver La persona que supuestamente yacía muerta en la calle, tras prestarse a la sesión de fotos resucitó y desapareció del lugar En Estados Unidos, con medidas tibias y tardías de contención de la pandemia se da la mayor cifra de muertes del mundo En Cuba, con políticas preventivas y de decidida acción pública sanitaria el número de personas fallecidas es mil veces menor ¿Pero qué sistema sanitario creen que está en crisis? Nos lo aclaraba CNN Es en Cuba donde el sistema de salud está colapsado y donde su personal no tiene medidas de protección Lo explicaba, quien mejor, Luz Escobar, de 14 y medio uno de los sitios web apadrinados desde Estados Unidos El diario español ABC hablaba de un sistema de salud, el cubano sostenido más sobre el discurso político del régimen que en la eficacia de sus estructuras ¿Quién lo escribía? Jorge Enrique Rodríguez del equipo de Diario de Cuba un medio digital que recibe 300.000 dólares anuales de la Casa Blanca Otra línea de guerra psicológica es la de sembrar dudas sobre los medicamentos patentados o empleados en Cuba Dos titulares como muestra advierten sobre el peligro del interferón un antiviral cubano exportado a 45 países al tratar el coronavirus El régimen cubano anuncia vacunas dudosas contra el coronavirus Pero si hay un mensaje alineado al 100% con la estrategia de la Casa Blanca es el que trata de destruir la imagen de la cooperación médica cubana en el mundo El envío ya de 21 brigadas y 1.200 profesionales que apoyan la lucha contra la pandemia ha recibido todo tipo de elogios desde Naciones Unidas y gobiernos de todo signo político Pero los medios digitales alineados a Washington tratan, día tras día, de manchar el ejemplo cubano Cuba no tiene como enfrentar la pandemia, leíamos pero envía médicos a Italia o el régimen comunista exporta a sus médicos y deja a las zonas rurales sin doctores También hemos leído que estudiantes de medicina en Cuba son obligados a realizar pesquisas de coronavirus o que presas políticas son empleadas en los hospitales como mano de obra forzada Son tantos los disparates, las mentiras, las patrañas y los agravios que es difícil hacer una selección No hace falta simpatizar con el gobierno de La Habana para reconocer la eficacia de su sistema de salud y el humanismo de su cooperación médica o para reconocer el ejercicio de transparencia pública que realiza cada día al informar de la evolución de la epidemia Pero para reconocer algo de esto es imprescindible ser independiente y depender de los fondos y las indicaciones de un poderoso gobierno extranjero lo impide completamente La verdad es que no es posible 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 que no